La reina Isabel tratando de escapar del cielo después de ver a la princesa Diana ¡Por favor, sácame de aquí! Cuando tienes insomnio y tus amigos críticos te invitan a ver una película que para ellos es tremendo, Soznífero Llegamos una hora viendo batallas épicas, escenarios coloridos, música rítmica, momentos de drama, terror y suspenso ¿Cuándo empieza el Soznífero? ¡Este es el Soznífero! Bro, ¿de verdad un Géminis puede estar con un escorpión? Son incompatibles cuando Venus se alinea con Saturno, bro Emiten una aura tóxica ¡Cállate! Pero un Nica Castro subió una foto felicitando a su hermano y su hermano subió la misma foto pero sin filtros La princesa Diana dándole la bienvenida a la reina Isabel en el cielo ¡Aquí te tengo tu cariñito! Mi tío, cámbale la contraseña de su internet Yo que le estaba robando el internet sin que se diera cuenta Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve Gracias por todo chavales, mis años de internet se han acabado Nunca os olvidaré Cuando vas adelante y ya tienes más de 30 años Ya estarás contento con tu día lluvioso y todo frío Sí, así es Sí, viva, viva, viva la vida, viva el mundo ¿Bullying en Japón? Anda, toca mi estilo No, por favor, no Bullying en Latinoamérica Morirás en 7 días Tres, tómalo o déjalo Yo antes, me voy de las claves virtuales Volveré cuando vuelvan las claves presenciales Yo ahora Así que vuelve arrastrándose ¿Cuántas te tomaste? Ninguna, solo escribí los baches jefe Típico de Latinoamérica Lo sospeché desde un principio Explica, ¿cómo te llamas sin decir tu nombre? No tengo tía ¿Así de fácil? ¡Sí! Hombre dejando de hacer todo lo que hacían Para ver el helicóptero que está pasando ¿Y yo qué culpa tengo? Fui a la tienda a comprar unas rebanadas Y vi las nuevas etiquetas que dicen Que tienen altos niveles de calorías Azúcares, grasas saturadas y sodio Así que mejor agarré las de la izquierda Que no tienen nada Porque la verdad, ahorita ando a dieta Inteligente, ¿no? He visto mujeres, hombres y niños chismosos Pero Firulay se pasó Eso no era lo que tenía en mente ¿Qué es after party, after, antes? Party, fiesta Antes de la fiesta Inglés básico ¡Yo no explico English, güey! Jugador, Benson Hacker De Elden Ring Y obtiene más de 22 millones de runas ¿Quién es decir? ¿Qué no quieres saber? ¡Iba a ver si eres un perdedor! Los de Inglaterra viendo los memes De la reina Isabel hechos en Latinoamérica ¿Están seguros que esto es chistoso? Joven sufre de alergia a la gravedad Debe estar 23 horas al día en la cama Si se levanta se desmaya No digas mamadas, Mary Jane Bills, cada que se despierta de su siesta ¿Quiénes son ustedes? Yo viendo que no pasa mi tarjeta Y no llevo efectivo Yo no elegí nacer en México Simplemente tuve suerte Miren, es mi día de suerte ¡Tu suerte acaba de terminarse! ¿Cómo calmar a una mujer enojada? Te estás portando igualito que mi Edge ¿Acaso tú no temes a la muerte? Cuando ya te acostumbraste a que todo salga mal March, baja la calefacción Cuando me gusta alguien Pero me da floje de ligar ¿Cómo lidiar con la vida adulta? También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Paul Yo voy romántico contigo Y tú cada vez más seca Muere alguien importante Editores de Wikipedia Fue Soy el hombre más veloz que existe Yo cuando la profe le resolví una duda Al de al lado mío no en el examen Así Muerde el cebo Me gustas Pero no quiero arruinar la amistad Yo no entiendo nada Yo pensando a las 6 AM Si será muy necesario Que mi hijo estudie la primaria No la entendería Capatas, esto es injusto ¿Qué? Yo te diré lo que es injusto Que la iglesia Sea fuente de conocimiento universal Haya sido la que promovía La cultura y la ciencia en occidente Se desarrollaran en su seno De tantas tecnologías Y que por tu culpa Los incurtos tercermundistas Que no reconocen la iglesia Mucho texto Los villanos de One Punch Man Tengo Al guión de mi contra ¿Lo oyes perra? El hacker Luego de haber matado a todos en la partida Yo con 99 de lag Detrás suyo Y llevando 20 disparos de escopeta acumulados Todos los que hayan derrotado A un villano principal en su saga Pueden irse temprano hoy Hay amistades Que duran para siempre Algo anda mal Protagonistas con las metas más difíciles Encontrar al One Piece Salvar a todos Perder contra alguien Vivir Y la meta del fandom es Sobrevivir Sertiembre sin FAD ¡Fuerza chicos! La próxima vez Cómprate una patineta Que soporte el estilo Neutrón Si no te ha pasado esto Fracasaste como ser humano Cierto ¿Ah? Cierto Las frases del transporte público De otros países El tiempo es lo que cura Es lo que haces con el tiempo En mi país Cuidado con los cuernos al bajar En serio Amo este país Cuando en lugar de picarte las costillas A ti te pellizca en la lonja Me ofendiste Shrek Me ofendiste el regacho Invito a mis compas Al culto de jóvenes Mis compas Pero que haya Hijas de Dios chidas Lo tenemos todo Y no tenemos nada Consejo viajero Tu co para evitar Que te robes la cartera Y tus llaves en la playa Quiero compartirles este hack Se me olvida apagar la música Para meditar Antes de salir de la casa Mi perro cuando regreso Gracias por estas palabras De verdad Ahora veo la vida De otra manera No te dejes intimidar Vegeta Trata de imaginártelo En tu interior Oh no Es culoso La madre está de primero Con sus alumnos de kinder Iker Yandel Iker San Diego Iker Javier Iker Jim Nak Iker Kevin E Iker Mateo Es la misma mierda Uff ese sueño me curó todo Buenos días suegrita Esto se va a poner feo ¿Por qué tan solitas mis amores? Estás enfermo Bruce Wayne Peter Ya hay que ponernos a dieta Pero si ya están vendiendo Pan de muerto Mira te traje uno Tu papá Tu papá Tu tío Y todos tus antepasados Después de ver Si le respondiste a tu mamá Independientemente Si o no Tenías razón Mi teléfono se descarga Yo una persona muy paciente Lo uso mientras carga Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego No manches Pensé que era champú Jabón íntimo Alan eres tan pendejo Que no te puedo insultar Los mexicanos Disfrazados de mexicanos El 15 de septiembre Director Hay que hacer Un buen diseño adulto Para el protagonista Animadores Vamos a hacerlo Musculoso y con barba Excelente trabajo Parker Sigue así Hola 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 Lo han dejado en visto Tres veces en 24 horas ¿Cómo puede alguien Sobrevivir a tan brutal castigo? Habla mi ex Porque estaba aburrida Y me preguntó Si quería pasar una vida con él Chale ya la cagué vea Pasas para que tu relación amorosa aguante Primero debes tener una pareja No Madición Llévenme Por favor Kevin Affleck No llega a 2023 Lo sabemos todos ¿no? La historia nunca olvidará Tu coraje y sacrificio ¿Y cómo te ven ingeniero? De seguro has de ganar un montón Yo pues ¿Qué mamada? Cuando tu personaje personalizado Aparece en una cinemática Deberías llamarte Bob elegante Y recuerden amiguitos Sin globito no hay fiesta ¿Ah sí? Pues dame aconsejo Con razón engordé Si me tragué todas tus mentiras ¡Está triste! ¡Qué bonita noche! Como para llorar a gusto El smartphone se inventó en 2007 Gente en 2006 ¡Qué interesante caja de cereal! Bien Su historia es muy interesante señor Mis planes para este 14 de febrero ¿Yo? Nadie Este es mi don Mi maldición Profesores A ver ese grupito ahí atrás Que se me separe Yo y mis compas No, eres un payaso ¡Esto es en serio! 1996 ¡Wow! Estos gráficos son increíbles 2020 ¡Beeh! Podrían ser mejores ¡Guau! ¡Qué buenos los gráficos! ¡Hostia! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios! ¡Qué buenos los gráficos! Llevas 3 horas Haciendo esa tarea ¿Ya la terminaste? Introducción ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Sí! ¡Sí! Ahora veamos ¿Qué? ¿Quién se ve? ¡Él! Mi mamá le escribió a mi papá Que le trajeron un champú de coco Y le trajo esto ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Cuando todo el grupo es un desmadre Y hace de enojar al profesor ¿Tarea? Investigar ¿Por qué no los abortaron? ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Si tu coche es blanco Cagaré negro Si tu coche es negro Cagaré blanco Si no tienes coche Te cagaré a ti ¡No! ¡Maldito! ¿Mi mamá? ¿Su amiga en el supermercado? ¿Yo en la caja? ¿Mi hermano en el coche? ¡Auxilio! 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 Cuando calculabas man El espacio en los carteles De la exposición Y terminabas escribiendo Sistema Dijertivo Perdón Soy medio idiota El programa no responde Problema resuelto 317 clics Han solucionado el error ¡Estúpido! Felicidades a los ganadores Del concurso de dibujar A un perrito Recordemos que el ganador Fue elegido Por mayor número de likes Enhorabuena al ganador La realidad con frecuencia Es decepcionante ¡Suscríbete al canal!